En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que resista a los superbes y en salsa a los humildes, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegará el reino de Dios. Él les respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver no solo los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue en su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y ser rechazado por esta generación. Qué importante escuchar del labio de Jesús que el reino de Dios no viene de modo ostensible. En una sociedad que apuesta tanto en la publicidad y el marketing, en la fachada y la apariencia de las cosas. Escuchar que lo propio de Dios es la sencillez, no lo ostentoso, es la simplicidad, no lo grande elocuente. El reino de Dios está ya entre nosotros. Ha sido estrenado por la venida del Verbo hecho carne. Está presente ese reino y queremos que sea creciente, que se haga más evidente. Por eso lo pedimos a diario, diciéndole al Padre, venga a nosotros tu reino. Pero como su reino no es de este mundo, nunca lo asociemos, ni pretendamos que esté asociado a lo ostentoso. Revisemos si nuestra idea acerca del reino de Dios es al modo de Jesús o todavía está contaminado de poder, de ideas muy distintas a la simpleza y humildad del Maestro. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Maestro de la humildad, les acompañe siempre el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.